Gracias por organizar esto, porque en realidad muestra que la empatía, interés y que nos apoyemos unos a otros, porque en estos tiempos necesitamos unos a otros. Es bien importante y este tipo de networking, personalmente prefiero más la calidad que la cantidad, o sea, no se trata de tener 100, 200 personas y que para decir, ay, vean, nos conectamos 200, no, nos conectamos 10, nos conectamos 15, pero muchos no nos conocíamos o nos conocíamos en Facebook, pero no distinguíamos qué hacía la persona y esto de pronto nos permite en poquitos minutos de pronto conocer qué hace cada uno y en un momento dado poder, después de que se estableció la relación, poder que mi servicio le sirva a otra persona y lo de otra persona me sirva a mí y surjan alianzas, entonces de eso se trata. Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Son las 12 y 4, a las 12 y 5 en punto empezamos, o sea, como en 30 segundos esperando que se conecte uno o dos más y el que vaya entrando, pues después, pues, ahí va siguiendo el hilo de lo que estamos conversando. Pero me gustó saludarlos, es un grupo muy interesante. Gracias. Ok, yo creo que ya estamos dándole también porque dándole respeto a todos los que ingresaron a las 12 en punto. Bueno, como les decía al principio, este tipo de networking lo vamos a hacer de una hora. Vamos a dedicar, en el promedio, por ejemplo, que asistan 20 personas, siempre se asigna como decir un minuto para que cada uno explique en un minuto lo que hace. Pensamos que es el tiempo suficiente si usted puede hacer lo que llaman elevator speech, en el cual usted en 30 segundos debe tratar de encontrar a alguien en la calle y en 30 segundos tiene que explicarle qué está haciendo. Entonces, eso nos ayuda, pero en este caso va a ser un minuto. De pronto, como estamos en menos de 20 personas, puede ser un minuto y medio. Entonces, después de ese minuto, minuto y medio, de que cada uno se presente de manera rápida, vamos a, le voy a hacer también una pregunta a cada uno para que la respondan en 30 segundos adicionales. Es una pregunta muy, muy de la vida. Por aquí se está conectando Larmid. Larmid, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, se está conectando apenas en el audio. Larmid, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Larmid. Bueno, entonces Larmid está arreglando su audio. Entonces, después en el tiempo que sobre, dentro de la hora, si sobran 10 minutos, si sobran 20, lo dedicamos a que cada uno de pronto pueda invitarnos a algún evento que tengan. Si tienen, contarnos alguna experiencia de éxito que quieran compartirnos. Es libre, ya cada uno pide la palabra, como decimos, y completamos. Y cuando ya lleguemos a la hora, pues ya nos despedimos. Y también para decirles que hay un chat. De todos ustedes han manejado, me imagino la mayoría han manejado Facebook en esta época, o lo vienes utilizando. Perdón, ¿en Zoom? Sí. Zoom. Ok. Ustedes saben que hay un chat. Un chat abajito para que ustedes puedan, ahí les sugiero que cada uno, mientras que estamos conversando, van colocando en el chat la información. Te pregunto. Hola, soy Marcela Calas, soy diseñadora de tal cosa, y mi teléfono es tal, y mi email tal. Así, cada uno. Ese chat cada uno después lo puede salvar completo, y posiblemente si alguien se interesó en algún servicio de cada uno, pues pueden, de pronto ustedes ya tienen el teléfono y el email. Se pueden contactar y hacer sus reuniones uno a uno. Mira, necesito tal cosa, me interesó lo que hiciste, tus productos, tus servicios, o bueno, cualquier cosa que ustedes quieran. Pueden hacer sus reuniones uno a uno. Generalmente yo lo he hecho. Hay gente que me pide después de la reunión, me gustó lo que dijiste, entonces quiero saber un poco más, y eso se hace después. También, de todos modos, el chat, yo lo salvo completo y trato de enviárselos a todos por si alguno no lo pudo salvar. Igual, ahí pueden escribir las cosas y salvarlo ahí mismo, pero por si algo, yo se los mando también, de todos modos. También, como manera de introducción, pues me parece muy importante este tipo de networking, porque estamos aprovechando el tiempo también. Es una hora, pero una hora donde nos conectamos con 10, 12 personas o 20, que difícilmente lo podemos hacer si agendamos citas personales uno a uno. Entonces, me parece muy importante. Después voy a hablarles de algunas otras cositas que de pronto podemos exponer, pero básicamente vamos a presentarnos cada uno. Bueno, como les dije, vamos a trabajarlo de un minuto. Pues, un minuto 10 y se pasa, no hay problema. Aquí voy a setear el cronómetro. Y la pregunta que tienen que responder después del minuto que hablen, un minuto y medio, es ¿qué lecciones les ha dejado la pandemia? Que pueden aplicar a su negocio o a su vida personal. Es libre lo que cada uno quiera exponer. También lo hacen brevemente, en menos de un minuto. Entonces, recuerden, ¿a qué se dedican? En un minuto, brevemente, la información que tengan que dar en cuanto a teléfono, email y todo, la pueden poner en el chat, que es más fácil que nosotros recordarla. Pero si la apuntan, pues, está más fácil. Y la pregunta es, ¿qué lecciones les ha dejado la pandemia? Y que puedan ustedes aplicar a sus negocios y a sus vidas personales. ¿Eso para después? No, se hace la pregunta, responden, ¿qué hacen? Y ahí mismo respondemos. Ok. Ajá. Yo aquí, pues, cuando ya veo que se pasan desde el tiempito, les voy diciendo, bueno, ahorita respondamos la pregunta. ¿Puedo decir una cosita? Sí, claro. Claro. Está que me descarga este teléfono, estoy tratando de bajarlo en otro teléfono que tengo, no había caído en cuenta. Por si me desconecto, yo me conecto rapidito otra vez, ¿ok? Ok, no hay problema. Aquí te esperamos si llega a pasar eso. Bueno. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar. Pues, quiero empezar de pronto con Larmid. Aleatoriamente escogí para que nos cuente sobre su emprendimiento. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Mi nombre es Larmid Mondragón. Trabajo o me dedico a distribuir productos de belleza, productos profesionales para salones de belleza. Manejo cinco líneas. Las líneas son FANOLA, GINEBRIA y BIOTEA. Estas líneas solo se manejan a través de salones de belleza. Entonces, mi labor es comercializar los productos a través de salones de belleza, ayudarles al dueño del salón a que tenga su ganancia y a promocionar la línea. Ya llevo, en esta labor llevo más de 15 años y, pues, trabajo todo el área de Lonaila, en lo que es SOFO y NASO. Y, a ver, lo que me ha dejado de enseñanza esta situación en la que hemos vivido es que estábamos de pronto muy relajados con respecto a no innovar. Como estábamos como en una zona de confort, digámoslo así, ya tenemos, o sea, hablo por mí, tenía a mis clientes, los mando de esta manera, pero al llegar a esta situación, pues, sí nos movió el piso porque todos nos quedamos quietos. Nunca se pensó que esto llegara a esta situación, a este punto. Entonces, creo que es la cuestión de reinventarnos. De pronto utilizar más las redes sociales para impulsar más nuestro negocio. Debido a que estoy impulsando un poco más mi negocio, he capturado clientes de otros estados. O sea, me salió una clienta en California, que yo nunca pensé que me fuera a salir. Una clienta en California, una clienta en Pensilvania, zonas que yo no manejo. Wow, excelente, excelente. Entonces, por ese lado lo veo bastante. Y, pues, no, reinventarnos, volver a trabajar más en casa. Eso también es una de las cosas que he estado. Que no quiero andar de pronto un poco más la calle, sino trabajar en casa. Y el cliente que me necesite, entonces, estaré en su negocio. Excelente, también. Muchas gracias. José, si nos escuchas, por favor, activa. Creo que ahí se ve la camarita, para que la puedas activar. Si estás disponible, te puedo activarla. Bueno, ahorita vamos con Marcela. Marcela, bienvenida y cuéntanos tu emprendimiento. Gracias, Jairo. Bueno, mucho gusto a todos. Bueno, ya Jairo les contó. Yo soy Marcela. Soy diseñadora colombiana. Tengo a la venta ropa deportiva y ropa interior. Para quien la vendo al por mayor. Si quieren hacer su ganancia, la tengo al por mayor. Tengo muy buen markdown para que se puedan ustedes también ayudar por ese lado. Y si no, si la prefieren, pues, para el uso personal, pues, tampoco, no hay problema. También la vendo individual. La chaqueta que traigo puesta es de mi marca. Todo es SAPLEX, esto es confeccionado en Colombia, todo lo tengo en disposición acá. O sea, si me llaman y me hacen una cita, yo puedo ir a donde ustedes están y llevarles la ropa, se la miden. Creo que es algo que ha tenido un poquito de dificultad en estos momentos de la pandemia, que nos acostumbramos todos a comprar por internet. No tenemos ya acceso, pues, pronto lo vamos a tener, pero igual creo que se va a complicar un poquito con las medidas de seguridad que van a tener los almacenes. No sé cómo vayan a ser en este país, en Colombia hay muchas prendas que ya no van a dejar que ustedes se midan por cuestiones de seguridad. Van a tener la prenda en el almacén, pero es prácticamente para que la vean, la toquen y compren. Muchas de las prendas ya no se van a poder medir por estas cuestiones de seguridad. La ropa la tengo acá, como ya les conté. No, y qué bueno. Y de pronto al final, cuando ya hablemos todos, podemos ampliar cada uno lo que quiera ampliar sobre el negocio o alguna experiencia que tengas, ya es tema libre. ¿Qué lecciones te ha dejado la pandemia para aplicar a tu negocio y a tu vida personal? Pues, la verdad, a mí me ha ido mejor ahora. Me ha ido, irónicamente, me fue mejor aún en la pandemia que anteriormente era más difícil llegar a la gente. Y por lo que les estaba contando, la gente ahorita está, hay muchísima gente que no le gusta comprar en internet. Entonces, ya toda la gente me está llamando, tráeme la ropa, yo la quiero ver. Entonces, en esta pandemia me disparé un poquito, la verdad, las ventas. Jamás pensé, pero sí, sí pasó. Entonces, estoy llegando más, es como, más personal, llevando mi mercancía en una forma más personal. Y eso me gusta. Entonces, ya saben, en el chat están mis datos, está mi teléfono, está mi correo electrónico. Y si alguien está interesado, yo también puedo dejar mi catálogo. Perfecto, muchas gracias. Ya lo voy a subir. Gracias, Marcela, perfecto. Ahorita vamos con Lucía, Lucía Fernández. Bueno, yo aproveché a ponerles ahí mi pequeño resumen. Mi nombre es Lucía Fernández y soy la propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. Nosotros tenemos cinco sucursales en Nueva York y Union City, también en New Jersey. Soy nicaragüense, resido aquí en Nueva York desde hace 40 años, de los cuales 35. He sido la fundadora de la agencia y por 35 años hemos estado atendiendo a la comunidad hispana para sus viajes. Como ustedes saben, esta industria fue severamente afectada. Sin embargo, dentro de lo malo, nosotros nunca hemos estado cerrados. Siempre logramos repatriar por lo menos un promedio de unas 300 personas para que pudieran, personas que se quedaron varadas en sus países o mientras andaban de vacaciones. Y hay vuelos humanitarios, hay vuelos, increíblemente, les quiero dar esos poquitos tips. Los vuelos domésticos siguen habiendo, el aeropuerto nunca se ha cerrado. Han seguido habiendo vuelos a Miami, Atlanta, California. No con la regularidad que existían antes, pero sí hay por lo menos un vuelo diario. Y hay maneras de, si se requiere, traer a sus familiares que están varados en cualquier lugar del mundo porque hay alternativas. Entonces, quería dejarles allá a la orden mi información. Mi email es lucia.tomtours.com, que no lo puse, pero ya se lo pongo cuando termine. Te agradecemos, sí, muchas gracias. Y aquí seguimos a la orden. O sea, yo tengo una de las sucursales en Hempstead, que es donde me encuentro hoy porque soy residente de Long Island. O sea, estoy aquí en la oficina. Estamos reabriendo para, simplemente, aunque los aviones a Latinoamérica todavía los aeropuertos no están abiertos, sí estamos nosotros ayudándoles para que las personas que querían sus reembolsos, siempre y cuando hayan comprado con nosotros, porque lamentablemente no podemos ayudar a toda la comunidad. Pero, digamos que fuimos una opción, una alternativa para las personas que, cuando llamaban a las aerolíneas, las aerolíneas no estaban accesibles o estaban colapsadas. Nosotros hemos seguido operando porque tenemos un call center que opera de diferentes lugares del mundo, donde nos han seguido apoyando. Entonces, como, digamos, ya eso era una parte que ya veníamos haciendo una transición de años anteriores, eso fue, digamos, en cierto modo lo que nos salvó poder seguir operando con las personas que trabajan desde sus casas, ¿no? Entonces, ellas operan en call center y ellos son los que nos han asistido. ¿Qué lecciones, muy interesante lo que estás diciendo, para conocer, ¿qué lecciones te ha dejado en lo personal o en tu negocio la pandemia? En 30 segundos. Uf, están inmenso, sí. Bueno, para mí la más grande es el reto que tenemos ahora los empresarios de la reinvención profesional, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Qué vamos a hacer con lo que teníamos? Teníamos negocios organizados o en crecimiento, pero ¿qué vamos a hacer con eso? De paso, yo quiero decirles que dentro de mi reinvención, una de las ideas es, nosotros tenemos locales que están, donde estábamos en localidades que teníamos mucho espacio y yo quiero ponerlos a disposición también de la, digamos, de personas que quieren hacer una reinvención profesional, pero que están necesitando un pequeño espacio desde donde empezar. Tenemos una plataforma porque nosotros justo en la oficina de aquí de Long Island teníamos una oficina bastante grande con varias oficinas. Excelente. Podemos ampliar de pronto ahorita que terminemos todos. Si quieres ampliar la información, lo puedes hacer ahorita. Muchas gracias. Quiero ir con Victoria porque como tenía el celular con baja carga, entonces no quiero que de pronto se quede sin decir que se nos presente. Victoria. Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria Black. Yo tengo, bueno, yo tengo un trabajo en una compañía donde imprimimos los estados financieros de todas las corporaciones y bancos a nivel nacional e internacional y yo soy encargada de clientes. Eso es como cortico, pero en realidad yo tengo parte de mi trabajo, tengo dos negocios. Uno se llama Cholados y Antojitos. Yo soy colombiana, entonces tiene que ver con todos los productos y los antojitos que nosotros queremos tener en este país, ya que no estamos en Colombia. Entonces nosotros, y también tengo un multinivel que se llama Pharmacy, que son unos productos para el cuidado de la piel y maquillaje y también para el cuidado del cabello. En cuanto a mi negocio de Cholados y Antojitos, me he visto, pues en realidad no, no puedo decir que estamos afectados porque nosotros estamos en el desarrollo de nuestro proyecto, ya es el tercer año, con Cholados y Antojitos y pues desafortunadamente en el sitio donde nos hacíamos y de acuerdo a las regulaciones de salud que están cambiando, no nos podemos hacer en este momento, pero nosotros estamos, seguimos con el desarrollo de nuestro proyecto y estamos ahí muy contentas. No quiero decir lo que estamos haciendo ahora porque va a ser sorpresa. Esperemos que todo nos resulte y pues ofrecerle antojitos y cholados a toda la gente. Nosotros lo preparamos de acuerdo al gusto y también ensaladas naturales, ya que en estos momentos estamos consumiendo más cosas naturales para nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos bastantes ideas para desarrollar de nuestro negocio y continuar dándole un buen servicio al cliente. Cuéntanos en 30 segundos las lecciones que te ha dejado la pandemia tanto para tu negocio como para tu vida personal. Sí, a nivel personal, como fui un poquito afectada, estuve enferma. Entonces la parte espiritual es retomarla, ¿sí? La parte espiritual bien importante, la meditación y la relajación, eso lo volví a tomar, que lo había dejado. El ejercicio, en la salud siempre me he cuidado un poco. Y en cuanto a mi negocio, seguir, seguir nada de pandemia y nada de esto nos va a detener para seguir con nuestros sueños, con nuestro desarrollo, nuestro negocio. Nada de eso. Muy positiva. Gracias Victoria. Para seguir y dar lo mejor de nuestros productos a nuestros clientes. Gracias Victoria, muy querida. Vamos ahora con Sandra Gavilán. Sandra, cuéntanos tu emprendimiento. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Muy buenas tardes. Bueno, qué rico conocer un poquito de cada uno de ustedes y también pues que conozcan de lo que yo hago parte. Bueno, yo hago parte de una gran empresa, una gran compañía. Ah, bueno, primero que todo, yo soy colombiana, soy emprendedora, igual que todos ustedes. Trabajo para una compañía que se llama New York Life, en donde soy agente financiero. Bueno, entonces, estoy en capacidad de asesorarles financieramente, asesorarles también con su proyecto de vida, es decir, si ustedes tienen unas metas, las puedo ayudar a alcanzar en cuanto a, no sé, si tienen hijos pequeños, pueden ir empezando a hacer un ahorro, a proteger a su familia, en caso de, porque, como decimos, nosotros tenemos Life Insurance, ¿no? Entonces, eso es como básicamente, en lo que a mí respecta, pues, mi trabajo, ¿no? Cuéntanos las lecciones que te dejó la pandemia para tu vida personal y para el negocio también. 30 segundos. Sí, realmente, desafortunadamente, digo yo, desafortunadamente para nosotros como compañía de Life Insurance, fue muy provechoso, ya que, sin darnos cuenta, tuvimos que, bueno, las ventas se dispararon y nosotros tuvimos que aprovechar todo nuestro, todas las redes sociales, que fue Hershey, que fue Linden, fue Zoom, nosotros hacemos las citas, los appointments por Zoom, entonces, de eso nos, ya, la empresa, bueno, pues, nos está entrenando y dando cada día más bases como para poder llegar a todas las familias, a todas las personas y poderles informar lo cuán importante es uno poder tener una proyección y poder tener una protección, perdón, y poder tener, pues, a ver, para dónde vamos, ¿no? Con todo esto de la pandemia. Excelente. A nivel personal, digo que he crecido mucho, sobre todo en la cuestión de las redes sociales, porque la verdad no lo hace mucho. Ahora sí, como que me tocó, me tocó, porque entonces, como si no había cómo salir, ¿cómo hacía yo? Entonces, ya, estar aprendiendo cada día, innovando, enviando, pues, los correos, los links, los, las citas con nuestros nuevos clientes. Excelente, gracias. Muy querida, gracias. Vamos con Alicia. Cuéntanos, Alicia, a qué te estás dedicando ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Alicia Granados. Soy del Salvador. Actualmente trabajo para APAC. Soy la gerente de aquí de la sede de Nueva York. APAC es una academia culinaria, ¿verdad? Ella tiene más de 13 años de trayectoria en El Salvador y el año pasado nos instalamos aquí. Bueno, tenemos varios, varios cursos, ¿verdad? En donde antes de la pandemia eran presenciales. Y solo me paso a la otra pregunta, porque creo que algo que nos ha dejado todo eso, es que, bueno, APAC tuvo que innovarse, dando clases ahora en línea. Damos diferentes cursos, diplomados, clases personalizadas en línea, ¿verdad? Y esperamos igual, en cuanto se reactive todas las clases, poder empezar aquí también. Guau, excelente. Cuéntanos, ¿qué lecciones les ha dejado la pandemia para su negocio y también para parte personal? En la parte personal, pues, ver que somos vulnerables, muy vulnerables, ¿verdad? En mi caso, igual mi familia estuvo afectada. Gracias a Dios salimos adelante. Y en cuanto a mi trabajo, pues, como les mencionaba, innovarnos y empezar a ver de qué otras maneras nosotros igual podemos seguir enseñando a las personas, que en este caso ha sido otra vez de dar las clases en línea. Guau, muchas gracias. Interesante. María, Osario, cuéntanos sobre tu aprendizaje. Hola, un placer conocerlos a todos. Soy venezolana. Me dedico a dar clases de Reiki y meditación y crecimiento espiritual. Tengo una capilla en el sótano de mi casa, que es un apartamento independiente, con entrada por el jardín, y donde los domingos hacemos como una especie de servicio porque oramos, rezamos, pedimos unos por los otros, hacemos prácticas de Reiki y desarrollo de la intuición. De allí surgió, de hace como en el 2012, unas estudiantes me pidieron que me hiciera oficiantes para casarlos, y de ahí empezaron las bodas, y realmente le tomé, de ahí conozco a José, que toma fotos en las bodas. Y realmente es un mundo maravilloso, me encanta, me disfrutaba muchísimo los fines de semana, andando corriendo de una boda a otra, porque realmente mucha alegría, mucho amor en las bodas, me encanta. Pero todo eso se me paró. Realmente el virus sí detuvo 100% todas mis actividades, porque es imposible reunirnos, sobre todo porque mi capilla está en su lugar cerrado, y ahora todo es, pues tengo que repensar cómo voy a poder, si en algún momento abrirlo, porque es difícil colocar ahora gente, personas allí. Por supuesto, dar clases de Reiki en internet no es lo más usual, y no es recomendable. No hay interactividad entre la persona, porque ustedes, por ejemplo, yo no los puedo poner que uno le haga práctica al otro, en Zoom. Entonces es difícil, esa parte no se logra hacer. Meditaciones si he hecho internet, pero sin cobrar, porque básicamente casi que todos los que han asistido a la meditación, cuando empezamos a hablar al comienzo, me dicen, no, no he podido hacer nada, estoy pasando trabajo, y entonces yo, bueno, ok, no paguen. Entonces, pues realmente, y las bodas se detuvieron 100%, porque las oficinas de los town están cerradas, si las parejas necesitan la licencia matrimonial para poder casarse. Claro. Hace un mes, el 14 del mes pasado, el gobernador aprobó que hicieran bodas online, pero igualito, no funciona, porque las parejas tienen que solicitar la licencia online, y anexar los documentos, y como los town de sus países están cerrados por cuarentena, pues entonces no tienen partida de nacimiento, o no tienen el pasaporte vigente, entonces todas las parejas que me han llamado para lo de online, igualito, necesitan documentos y no los tienen. Sí. Todas las parejas, todas las bodas están paradas, y se hubo una semana que llegó una parejita loca que consiguió una anilla y lo casé frente a la casa ahí solito con dos testigos. María, y cuéntanos, ¿qué lecciones te ha dejado la pandemia para tu parte personal y la parte de los negocios? Cuéntanos. En 30 segundos. Me di cuenta de que por mucho que planifiquemos, por mucho que digamos, wow, tengo esto ahorrado, tengo esto así, el futuro voy a estimar que hago esto, no somos nada, o sea, viene el universo y te da una cachetada y te borra todo, porque dentro de todo yo siempre pensé que uno puede tener un mes menos, un mes más, pero que uno va navegando y sorprendiendo pero no pensar que el virus, por ejemplo, en el caso mío. Creo que se te fue la señal un poquito. Si quieres ahorita que terminemos, de pronto si puedes ampliarnos, pues lo puedes hacer el que quiera hacerlo, porque se te está yendo la señal, de pronto es el internet. Vamos ahorita entonces, vamos ahorita con Eliana. se te está fallando el internet, María, entonces voy a, ahorita miramos si se te arregla y volvemos nuevamente contigo. Eliana Fajardo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Eliana Fajardo, vivo acá en Long Island, colombiana, ¿a qué me dedico? Yo digo que la prevención de la migraña a los pequeños empresarios. Ante el gran aterrorizante de la IARES, porque sí, mi pasión es educar a los empresarios y a las personas en la parte de las finanzas. Nosotros los empresarios y los latinos somos tremendos trabajadores, tremendos, nos gusta mucho el emprendimiento, pero desafortunadamente no organizamos nuestras finanzas y por eso nos vemos en tremendos líos con el IARES simplemente por no llevar nuestras finanzas organizadas. Entonces, soy contadora de profesión más de 20 años llevando mi carrera y en la parte contable, apertura de negocios, toda la parte de los impuestos tanto personales y corporativos. También trabajo con la compañía Primérica en la parte de organizar las finanzas personales, de lo que dijo Sandra, algo parecido a lo que hace New York Life, educar a las personas desde la educación de los niños, crear fondos de retiro, fondos de educación, las deudas, trabajar las deudas como para salir de deudas más rápidamente. Y bueno, Jairo, ¿qué les digo? A nivel personal también trabajo adicional para una unión, un sindicato hace más de 15 años, solo dedicaba a la parte de la seguridad. Yo trabajaba en New York, en Rochester, donde yo manejaba día a día dos horas de ida y dos horas de venida. Entonces, mi carro lo usaba como una escuela, como una universidad donde escuchaba muchos libros. Esas dos horas las aprovechaba. Pero, ¿qué estaba perdiendo yo también? El convivir con mi familia. Ahorita, con lo de la pandemia, convivir con mis niños, saber que podemos compartir un desayuno, un almuerzo. Entonces, esa es la parte linda que ha traído la pandemia a mi hogar. Y también, bueno, la oficina de la unión la trasladamos, trabajo desde casa ahora, o sea, que esa fue un plus inmenso para mí. A nivel de empresa, como empresaria, bueno, también creé mi escuela de impuestos y lo más lindo también es que le di la oportunidad a un grupo de personas maravillosas que son personas que tienen muchos talentos y que las quise hacer parte de mi grupo. Entre ellas está Victoria Black allí, y ella es parte también de mi grupo. Entonces, en eso estamos trabajando fuerte para yo el conocimiento que tengo transmitírselos a ellas y así ellas también puedan tener, generar ingresos extras y que nos ayudemos como un equipo para que hagamos la diferencia y ayudemos a todas esas personas que necesitan, ayudan a toda la parte de las finanzas. Y bueno, ¿qué les digo? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Vamos con Jorge, Jorge Navarrete. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien. Mi nombre es Jorge Navarrete. Soy dueño de una compañía de arquitectura y también de construcción. Nosotros nos dedicamos a lo que es diseño, design and develop y más o menos estamos practicando ya la arquitectura como unos 14 a 15 años en este país. Y construcción combinado con mi socio, por lo menos tenemos en experiencia más de 30 años en experiencia. nosotros nos concentramos mayormente en la parte interior de la casa, puede ser residencial o comercial. Somos especialistas en los que son cocinas, baños, sala, drive-walk, pisos, pintura, tapeo. También nos dedicamos a hacer diseños en 3D para, digamos, para un agente de real estate y así puedan vender la casa más rápido. Nosotros tenemos licencia acá en NASA, en Software y en Los Five Boroughs que es Queens, New York City, Brooklyn, Bronx, todos tenemos licencia. Excelente. Y cuéntanos qué lecciones te ha dejado la pandemia para tu negocio y también para la parte personal. 30 segundos. Bueno, Jairo, como tú sabrás que yo, a mí me dio el coronavirus y estuve dos meses enfermo, ¿no? Yo creo que en mi experiencia puedo aprender que no todo es trabajo y no todo es dinero. Hay que tomarse un tiempo para uno mismo para salir paseada con tu familia, con tus seres queridos, ¿no? Y de ello pues aprendí a no asomir el trabajo también es la familia. La familia que está con ella muy junta. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con José Flores. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos en un minuto sobre tu emprendimiento y luego respondes en 30 segundos qué lecciones te ha dejado la pandemia para tu negocio y para tu vida personal. Pero primero, ¿a qué te dedicas? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Jairo. Un gusto compartir con ustedes. Mi emprendimiento es fotografía. Soy fotógrafo ya por un poco más de 10 años aquí en Long Island, en Nueva York. Pues la especialidad es en eventos sociales. Entonces, así como decía María, a nosotros nos afectó de primera mano porque todo se paralizó, ningún evento, ningún grupo grande, ¿verdad? Se podía reunir. Entonces, sí nos afectó directamente, todo se paralizó, tantos eventos agendados, los catering, los halls llamaban a los clientes, decía, bueno, se suspende, más adelante tendremos que encontrar nuevas fechas. En la parte personal, como algunos de ustedes han mencionado, fue como un recordatorio que no todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es llamadas de clientes, no todo es, pero también fue un tiempo muy bueno para aprender otras cosas desde casa, ¿verdad? libros, técnicas, esto de la tecnología, Zoom, mejorar las páginas sociales, tenerlas actualizadas, cómo puede llegar desde casa a muchas personas con nuestro producto, servicio, pero en el negocio se paralizó todo, lo de fotografía, pero estamos aquí para ofrecer fotografía, video, algo que hicimos diferente fue fotografía para profesionales, sí hice un par de sesiones, ya que estábamos en distanciamiento, pero pues solamente requería de dos personas, el fotógrafo y el cliente, y sí hice un par de sesiones así para personas de real estate y un chef, pero estamos aquí para servirles con fotografía. Excelente, gracias José, vamos a ver con Alcira, Alcira Burgdorfer, no sé si lo pronuncié bien. Sí, lo pronuncié usted bien, qué gusto, qué gusto, sigue corriendo, pues nada más, un gusto, es otro grupo nuevo de profesionales, qué lindo verlos ahí a todos reunidos, todos por la misma causa, apoyarnos y hacer crecer nuestro negocio y tu eslogan es muy importante porque lo que yo busco, quizás otra persona del grupo lo puede ofrecer y viceversa y de eso se trata el crecer en apoyarnos unos a otros. Pues yo soy originaria de El Salvador, ya tengo en este país 28 años, 26 años de experiencia en finanzas, en mi escuela mi transición fue los 15 años que estuve trabajando en el banco, fueron los que me dieron la plataforma en el área de finanzas, 6 años como agente en la compañía New York Life de la cual decidí crecer mi carrera financiera y ahora gracias a Dios estoy acá trabajando para la compañía Prudential de una manera global, nuestra compañía tiene contratos por decirlo en consas de finanzas somos los que estamos apoyando en primera línea a las enfermeras y ahora tuvimos que hemos hecho un contrato porque somos de parte de la ANA la ANA es la Asociación Nacional de Enfermeras también estamos apoyando a todos los empleados de Nassau y South Pole County entonces eso nos ha abierto muchas más puertas y nos está ayudando a mí en lo personal a educar a mi comunidad porque yo soy la primera generación en este país y para mí es muy importante que la familia tenga una base sólida en finanzas que tengamos una idea de lo que nos espera el futuro el día de mañana Dios no lo quiera nosotros estemos que me ha enseñado la pandemia pues que reeducarnos y entender lo vulnerable que somos y aparte de eso disciplina porque yo creo que si tú eres constante en lo que es tu trabajo en lo que es tus sueños siempre vas a encontrar la oportunidad para aprender yo siento que yo todos los días aprendo la vida es una escuela constante y yo creo que el valor lo encontramos definitivamente en la fe y en la motivación que tú puedas tener para conseguir tus metas así es que de eso trata mi prácticamente yo siento que la finanza está en una una conexión constante con lo que es tu vida personal con lo que es tu orientación y que es lo que realmente quieres hacer como ser humano si tú tienes una no puedes tener unas finanzas organizadas si tu casa está desordenada no puedes tener unas finanzas organizadas si tu vida espiritual está perdida creo que todo es un es un trayecto en el que tenemos que encontrar el balance y ahora más que nunca encontrar el balance creo yo que es fundamental no solamente para las finanzas también para nuestra vida personal y nuestra vida espiritual personalmente aprendí en esta pandemia a ser fuerte a creer en mi misma y a sacar talentos escondidos que ni yo misma sabía que tenía a ser mi amiga de la tecnología porque yo detestaba este tipo de conexiones o sea yo yo generalmente tomo muchas fotos y lo sabes tú porque eres mi amigo pero no soy mucho de videos no soy mucho de conectarme así de tener para mí es más personal este ha sido mi challenge ¿verdad? empezar a tomar videitos empezar a conectarme empezar a dar ideas porque no todo tiene que ver con dinero también tenemos que sembrar semillitas y empezar a ayudar para después colectar así es que gracias por la oportunidad mi oficina estamos en Sayace pero pues pronto vamos a cambiar de nueva locación y voy a dejar mi información ahí mi correo electrónico para poder hacer a todos los que quieran una consulta financiera gratis y hacerles es muy importante revisar los documentos es muy importante saber si tienen un will un testamento de todo eso también soy notario también estoy a la orden excelente gracias 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 por la oportunidad a ti muchas gracias bueno falto creo que falto yo nomás bueno soy Jairo Zuluaga yo soy colombiano ok yo represento a JBC Broadcasting que maneja cinco emisoras en Long Island son cuatro en inglés que es My Country Music todas son en FM 96.1 está Oldies música de los 60 70 80 98.1 está Long Island News que son noticias todas son 24 horas esa opera desde el aeropuerto MacArthur las otras operan desde Ron Concoma tenemos Party 105.3 FM también y esas son las cuatro americanas y la hispana es la única aquí en Long Island es la fiesta 98.5 que estamos al aire también todas están más o menos más de 15 años aquí en el área de Long Island también operamos también operamos un sitio para eventos que obviamente por la pandemia pues todos se cancelaron ya para el próximo año se fueron aplazando que para julio que para agosto pero hasta allá en este momento se aplazaron que queda en Farmingville es un anfitear capacidad para 7000 personas donde actualizamos todo todo el verano generalmente de todos los años se hacen conciertos cada semana algunos son americanos música content música freestyle otros son uno o dos eventos latinos también hacemos hacemos ahí bueno ¿qué me dejó en lo personal la pandemia? pues el reconocer de que lo que menos decía yo tener ahorita lo tengo que es el tiempo el tiempo para compartir con nuestros seres queridos el tiempo para compartir con los nietos el tiempo que a veces yo decía no, no puedo no puedo no puedo y aplazaba muchas cosas porque decía no tener tiempo ahorita lo tengo también reinventamos el negocio estamos haciendo en la parte ya de business como tal obviamente me enseñó a que tengo que estar mejor preparado en la parte que decía Alcira hacer un balance con todas las áreas la parte espiritual la parte la parte de las finanzas personales y la parte de la familia como que todo vaya engranado tenía muchas falencias en muchas de esas áreas entonces la pandemia pues me ha enseñado todo eso o me ha dejado para seguir aprendiendo obviamente porque pues no somos perfectos también ya está la parte de presentación mía para para respetarlo de los tiempos que dijimos solamente para recordarles ahora que vamos a entrar en los últimos 14 minutos que nos quedan para la una que terminamos para que cada uno quiera ampliar lo que hace tenga un evento para ayudarnos quiera hablar sobre lo que no pudo decir al principio pues pueda ampliarlo ya vi que Priscila son sus manitos le vamos a dar cabida también para recordarles a los que entraron de último que pueden en el chat pueden colocar la información el chat lo puede salvar cada uno ahí coloquen teléfono coloquen a lo que se dedican y ahí podemos salvarlo cada uno pero de todos modos yo también lo salvo y se los voy a enviar para que cada uno tenga los teléfonos el email y que quieran de pronto hacer entre ustedes un Zoom o una llamada o una uno a uno pues ya sabemos cada uno a lo que se dedica y en algún momento pues alguien tiene algo que yo necesito y yo tengo algo que alguien necesita quisiera también decirles la importancia de estos networking pues es el nuevo normal digámoslo así así no hubiéramos querido hacerlo o nos costaba porque muchas veces el contacto físico que es bien importante pero que nos toca adaptarnos a las nuevas tecnologías entonces estamos creando estos espacios pequeños pero pienso que sustanciosos así que ahorita voy a darle cabida a Priscila que alzó la mano primero y ya después brevemente que nos va a decir y cada uno puede decir lo que quiera en 12 minutos que nos quedan pero pues Priscila para que seas breve gracias hola bueno soy Priscila y yo soy consultora de belleza con Mary Kay como consultora lo que quiero es ayudar a mi clienta a cómo cuidar su piel cómo hacer su maquillaje qué es lo que más le conviene porque encuentro muchas mujeres que no saben cómo cuidarse qué piel tiene cómo tratar su párpado su cuello entonces no es vender un producto es darle de ti lo mejor lo mejor de ti a tu clienta a tu prospecta entonces es importante lo que decía el Sira la parte espiritual porque Mary Kay dice primero Dios luego familia y luego sin dinero entonces está de acuerdo a los lo que estamos aprendiendo porque quieres estar conmigo como que yo sea tu consultora porque soy muy cumplida siempre tengo inventario que eso es muy importante que no hagas esperar a tu clienta y que le enseñes de corazón cómo hacerlo ¿qué me enseñó la pandemia? ella me enseñó que estaba un poquito atrasada en tecnología por el tiempo porque me daba perecita entonces nuestro comité nos asuma a mi Instagram a Facebook a page a business page bueno ahí vamos pertenezco a la Cámara de Comercio Mujeres de Queens hay mucha gente que se nos fue sobre todo en abril entonces me enseñó que somos vulnerables que hoy somos mañana no sabemos hoy estamos acá mañana no sabemos eso también fue duro y y también ese afán yo no tengo hijos mi familia está en Florida entonces mis amigas de la Cámara de los América Viva que es otro grupo son mi apoyo y eso me ha hecho mucha falta ese abrazo de otra mujer ese apoyo emocional esa compañía esa felicitación esa relación con otras personas me ha enseñado que toca valorar gracias excelente alguien más que quiera compartirnos algo Alicia colocó en el chat pues que representa a Pac sería bueno que nos amplíe que nos diga sobre lo de la experiencia culinaria que ustedes hacen para que la gente sepa esté más informada no sé si nos quieren ampliar un poquito de eso sobre los cursos que tienen online ahora que he visto claro bueno como mencionaba anteriormente antes de comenzar a la pandemia teníamos dos diplomados bueno los tenemos actualmente llevándonos lo llevamos en línea que es de cocinero profesional y pastelero profesional este es para todas las personas ya sea que trabajen en restaurante o no trabajen en restaurante que les guste que les apasione la cocina el diplomado dura 14 meses eso es lo que teníamos presencial ahora luego después de la pandemia como les comentaba nos tocó reinventarnos y y hacer nuevas ver de qué manera igual podíamos llegar a nuestros alumnos así que creamos las clases en línea igual en forma de diplomados tenemos diplomados solo que agregamos aparte de cocinero y pastelero ahora tenemos también administración de restaurantes para las personas que en algún momento desean o quieren manejar un restaurante o poner un restaurante y tenemos el de bartender también este se agregó verdad este dura ocho meses es en corto tiempo en donde igual no se especializa cada cada diplomado en su área luego también tenemos cursos libres verdad antes de la pandemia estábamos trabajando con escuelas como Centralized Sleep y Brentwood en donde estábamos dando clases por la tarde a cierto grupo de personas verdad eso igual lo queremos implementar en línea en donde tener cierto grupo de personas para poder dar algún curso libre o algo que quieran aprender gracias alguien más creo que María Rosario quieres hablar y seguimos con Lucía déjame yo te activo el micrófono aquí que creo que está desactivado tienes que tienes que autorizarlo allá porque aquí me dice que te tengo que preguntar ya puedes hablar a María ok un detallito es que cuando cuando las personas ahorita con la pandemia muchos de los recién casados de las novias empezando normalmente no saben cocinar y muchas me escribían preguntando María tú sabes dónde qué curso me recomiendan entonces una buena idea para Alicia es un curso que sea para recién casadas o personas jóvenes que no sepan de cocina y sería un curso que pudiera tener mucha aceptación eso lo interesante de este networking vea que ya empiezan las alianzas a crearse las alianzas otro detallito rapidito antes de desear es que todo lo que se siembra se recoge y una de las cosas que yo tuve en esta pandemia es que muchas veces abría la puerta y me encontraba delante de la puerta cesta con frutas con galletas con cosas con tarjetas y eran o mis estudiantes o algunas de las parejas de las novias que tienen restaurantes y cosas y me dejaban detalles en la puerta excelente vamos con Lucía que me pidió la palabra gracias yo quería hacerles una aclaración porque en el momento cuando nos pidieron que nos había enseñado la pandemia yo me centré estrictamente en que me había enseñado la pandemia a nivel empresarial que fue lo que les mencioné de la reinvención pero en la realidad paralelamente yo tuve una o sea esto no es un camino nuevo es un camino que llevo de años de crecimiento de desarrollo personal y la pandemia a nivel personal me dejó la enseñanza de que ya nosotros todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro de nosotros o sea que no somos simplemente solo nuestro negocio que somos más que eso entonces yo no voy a compartir en estos momentos mi experiencia personal que fue muy fuerte porque creo que ocuparía demasiado espacio pero si quisiera decirles que para mí fue el entender que no importaba lo que pasaba yo tenía una fe absoluta de que todo va a estar bien precisamente porque llevo años de planeación como muchas de las muchachas digo muchachas porque ahorita no recuerdo los nombres creo que fue Eliana y que explicaban del planeamiento de cuando has planeado para los malos tiempos de cuando te planificas o sea siempre fue una persona sumamente organizada y entonces sí me llegó mucho cuando ella lo mencionó porque dije no importa lo que esté pasando en el negocio en este momento estoy aquí creciendo a nivel personal y como le decía don Jairo cuando empezamos al comienzo si teníamos salud comida y un espacio limpio lo teníamos todo entonces yo quiero estoy a la orden uno de mis mayores deseos al final de esto era yo quería salir y ser diferente o sea no es que no estaba contenta pero creo que puedo ser mejor persona conmigo misma y quiero servir quiero ponerme a la orden para cualquier cosa más allá del negocio o sea que soy más que el negocio porque tenemos muchos recursos entre todos nosotros que podemos poner a la disposición y creo que podemos ayudarnos entonces sí me encantó muchas gracias don Jairo de esta oportunidad le regalo el don solo Jairo es costumbre pero de todos modos lo que dice Lucía es muy interesante porque ese es el primer principio de los networking es establecer relaciones relaciones a mediano largo plazo conocernos entre personas eso es lo primero los negocios van a venir después por añadidura pero lo primero es que nos podamos relacionar conocer nuevas personas y poder intercambiar experiencias la experiencia de una persona nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida personal o en nuestros negocios ya nos quedan como cuatro minutos ahí está conectado Félix Martínez nos escucha se acaba de conectar pero le podemos dar la oportunidad de que nos explique su entendimiento Félix nos escuchas oca te activo el teléfono Félix Félix Martínez Félix Martínez nos escuchas por favor sí los escucho puedes activar el teléfono o no lo tienes disponible la cámara no no tengo disponible la cámara ah bueno Félix entonces cuéntanos en un minuto que ya vamos a cerrar el chat hasta la una cuál es tu emprendimiento y qué experiencia te dejó al final después la pregunta qué experiencia te dejó la pandemia para tu negocio y también para tu parte personal pero primero a qué te dedicas bienvenido bueno quiero pedirle disculpas porque llegué tarde no bueno ahorita estoy en el salón pero venía de Los Antons y había un accidente y mucho tráfico y la verdad no pude llegar bueno tenemos dos negocios tenemos el salón que es Vela Salón en Dry Bar no sé si lo han escuchado en el radio nos han visto ahí Jairo nos ayuda con la promoción y también tenemos una compañía de pintura trabajamos en Los Antons entonces aquí estamos en el salón está en Pacho para servirle a todos ustedes y esta pandemia ¿qué nos ha dejado de enseñanza? bueno muchísimas cosas primero nos dejó enseñanza que tanto el rico el pobre el feo el flaco el bonito no vale todos somos iguales y hemos aprendido eso nos ha enseñado a ser mejores personas pienso al menos a mí yo sé que a ustedes también pero nos ha enseñado a ser mejores personas nos ha enseñado a que por más dinero que tengamos no vale no vale no vale aquí lo que vale es lo que tenemos dentro ahora las conexiones que Jairo increíble Jairo como siempre Jairo yo siempre lo he mirado tengo muchos años de conocerlo y he mirado a Jairo por por todo por todo porque donde Jairo mete la mano todo prospera y Jairo gracias gracias a ti muchas gracias Félix Félix también cualquier cosa en el chat también en el chat puedes dejarnos ahorita tu dirección teléfono y todo en el chat tenemos ahí para que quede por escrito y por favor iba a decir algo más porque ya estamos cerrando estar preparados también como 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 empresarios que también tenemos tener un fondo de emergencias que muchos de nosotros no lo tenemos teníamos tal vez un poquito ahí pero no estamos preparados para todo esto y estar preparados para no sé qué va a pasar ahorita tenemos estamos trabajando en el salón al 50% de capacidad no se hacen muchos servicios solo estamos trabajando solo por citas los clientes vienen y solo entra una persona ahorita solo hay una persona en el salón y se está atendiendo y tal vez ella va a entrar otra y no importa yo sé que yo he pasado por varios salones y he visto otras cosas como lo que decía el gobernador ayer que incluso estuvo diciendo que muchos negocios podían cancelar las licencias y eso pero yo nos preocupamos con nosotros y lo que sí es preocupante no sé ustedes si lo han visto yo vengo de los Antons ahorita y los restaurantes ahí no hay distancia social lo que decía el gobernador entonces lo que es preocupante es que vuelvan a cerrar vuelvan a cerrar y entonces ya todo lo que hemos avanzado lo perdamos entonces por personas que no hacen y siguen las regulaciones podemos perder todos gracias Félix estoy aquí para servirles disculpe que llegue tarde el otro lunes si voy a estar a tiempo gracias no te preocupes voy a llevarme el laptop y si tengo que estar por allá lo voy a hacer pero ahorita gracias Félix ahí Félix nos está recordando también voy a cada semana voy a organizar este este networking se conectarán de pronto si se conectan todos fabulosos si se conectan la mitad y llegarán otros nuevos entonces la idea es también crear unos hábitos también eso nos sirve para la medida que conozcamos más frecuentemente veamos las caras y lo que lo que hacemos pues eso se convierte en un hábito y al final recordación para en un futuro de pronto que se puedan hacer los negocios ya pues cumplimos la hora exactamente si alguno quisiera exponer algo adicional pues la abrimos rápidamente un minuto o si no pues ya terminamos por el día de hoy yo creo que ya todos están bien bueno muchas gracias gracias yo me fui de carita pero me conecté por el teléfono ah bueno yo sabía que era tu teléfono y como ya habías hablado por eso no te pedí la palabra oh perfecto gracias después entonces puedo decir algo si claro no alcance a escribir mi información ya en la próxima reunión voy a escribir la información para que la tengan también y también conmigo también pueden contar para lo que sea digo yo siempre ok gracias cuando esté al alcance de uno con mucho gusto hasta una palabra de aliento ayuda mucho gracias Victoria entonces pues bueno eso es por el día de hoy y ya saben les voy a mandar invitación a los que puedan conectarse los próximos lunes también más adelante si cada uno más adelante quiere compartir algo de pronto un powerpoint o más profundamente me avisan para que en el tiempo que nos queda siempre al final minuticos podemos cada uno puede ampliar sobre su negocio o algo que quieras ponernos pues están están bienvenidos ok muchas gracias a todos gracias 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 gracias